Vamos a fuego, quiero date, date, vamos a fuego, quiero date, date, vamos a fuego, quiero date, date, vamos a fuego, quiero date, d-d-d-d-dj, Johnny, calor, 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 Fuego, 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 fuego. Ella me guía, ella mismita se lo pone. Me jala por la corbata y es la que dispone. Si hay botón abotonado que se desabotone. Si el marido no se opone, no busca que me encojone. La chapa me llega en cajones. El que menos corre vuela de mi combo y cuarto por camión. Tengo tres malas en posiciones, la tuya no la mencione. A que yo no te la descojone. Ella me dice que le des de lo que traje. No me suelta pa' nada que me rompa el traje. Se pone mala, mala, me pide que me fajen. Ella nada más me llama, me raje, me raje. Ella lo que quiere es pedirle fuego, fuego. Que el que le agarre le dé duro, duro. Cuando yo la meto pa' locuro. Ella misma pide por su boca que le dé el senso seguro. Ella lo que quiere es pedirle fuego, fuego. Que el que le agarre le dé duro, duro. Cuando yo la meto pa' locuro. Ella misma pide por su boca que le dé el senso seguro. Juego, juego, juego Juego, juego, juego Si el personaje se me fronte ahora tienes que responder p'atrás Tu te buscaste lo que ahora tu vas a encontrar Cuando yo lo pongo suena atrás Es que no soy don Chesina, pero hay que colocármelo pa' atrás Suena atrás Don Chesina, pero hay que colocármelo pa' atrás Suena atrás Suena atrás Don Chesina, pero hay que colocármelo pa' atrás Vamos fuego, quiero date, date Vamos fuego, quiero date D-d-d-d-d-dj, Johnny, Calo. D-d-d-dj, Johnny, Calo. Fuego, 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 fuego. Cale, cack.